Tú no estás sola, baby, tú no estás sola Aunque te lleve la marea, puedes surfear todas las olas Y sé que no tengo todas las respuestas Pero yo estoy puesto pa' ti, tú estás puesta pa' mí, baby Por eso siento que, eh, nos toca surfear En las buenas y en las malas Contra la corriente, vamos de frente, tengo tu espalda Nos toca surfear todas las olas Pero nunca lo vas a hacer sola, baby, no Baby, no, baby, no Nos toca surfear todas las olas Pero nunca lo vas a hacer sola, baby, no Baby, no, baby, no Sé que las cosas no se ven claramente en este momento Un poco nublado, pero tú tienes un tiempo Hay que tener fe pa' que no te lleve el viento Si te veo contenta, me siento contento Nena, esa es la actitud Everything I do, I do for you Esta vida no está hecha pa' vivirla sin la gente que te ama Baby, solo llama Tú no estás sola, baby, tú no estás sola Aunque te lleve la marea Puedes surfear todas las olas Y sé que no tengo todas las respuestas Pero yo estoy puesto pa' ti, tú estás puesta pa' mí, baby Eh, por eso siento que, eh, nos toca surfear En las buenas y en las malas Contra la corriente Vamos de frente, tengo tu espalda Nos toca surfear todas las olas Pero nunca lo vas a hacer sola, baby, no Baby, no, baby, no Nos toca surfear todas las olas Pero nunca lo vas a hacer sola, baby, no Baby, no, baby, no Baby, no, baby, no Baby, no, baby, no